Hola Manda Pues ya nos di a averiguar lo que hay sobre la desviación Pensaba donde íbamos a salir Como dijeron una vez Ay con tu pinche madre Tu sigues la carroza y no preguntas que es el muerto Pues bueno Que íbamos dándole Manda Si fue una Una carambolía leve Un urbano Una pipa Y un particular Un lugar Y pues esta cabrón Manda Hay que Guardar la distancia Porque despues ya nadie despues Despues de un accidente Y nada es igual Y aquí estamos El accidente fue aquí en el Ligar Viento Noreste Aquí en Escobedo Nuevo León En el área metropolitana de Monterrey Este En el sentido rumbo a Rumbo a Laredo Vamos para la Franja Polvorienta Que como se ha mencionado Ay wey Pues bueno Manda Vamos a A seguir a estos weyes Ah ya se donde vamos a salir Ya se a donde Ya se Ya se No Yo no mas había pasado por la entrada de Escobedo Cuando iba a la A la pañalera Bueno Manda Ahí lo voy a cortar A la izquierda Rombolibramiento Y Así es donde la candela Cuidense Si le ganas Ay wey A la izquierda Ahí luego le seguimos Ahí quedamos pendientes A la izquierda 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 Ahora le puedo ganar Cuidense y Pase un buen fin de semana Ya sea en la casa o Jalando Simón Ahí luego nos vemos Si todo sale bien Ahí quedamos los 8 pendientes